A continuación les presento una ruta con trompa, experiencias agroecoturísticas Cerro del Elefante en el asentamiento campesino La Mora de la parroquia José Gregorio Bastidas del municipio Palavecino del Estado Lara. Ruta interpretativa por excelencia de gran valor paisajístico, en ella podrá apreciar con un matiz educativo en fundamentos del ambiente de escenarios naturales prístinos, panorámicas del casco urbano Barquisimeto Caudares Sabana de Parra. Unidades productivas en ambientes intervenidos, observación de aves e interpretación geológica. Me encuentro en la entrada de la organización La Mora en el municipio Palavecino del Estado Lara, justo frente a la sede de la Universidad Yacambú. Es el sitio que acordamos para esperar al grupo de excursionistas que van a realizar el recorrido de la ruta con trompa, experiencias agroecoturísticas Cerro del Elefante, acá en el municipio Palavecino. Pocos minutos para que llegue la unidad que viene por la intercomunal Barquisimeto Acarigua, los recogió en el sitio que habíamos acordado. Oh, ya está llegando, qué bien, ya está llegando. Sean bienvenidos, Guillermina Chaparro, bienvenida. Yelitza Roa, señor Naudi Lares, el señor Bernardo Aray, bienvenido. Señor Alfonso Fernández, bienvenido también, igualmente Iraima Gutiérrez, bienvenidos todos. Permítanme presentarme, voy a ser su guía, Radamés Barrueta, arroba a pie de ruta, mi emprendimiento turístico. Soy un guía certificado por INSES Turismo y también estoy realizando un diplomado de agroecoturismo para el desarrollo sustentable comunitario por la UNEYES. Excelente oportunidad para entonces vivir esta experiencia de agroecoturismo que vamos a hacer acá en el Cerro del Elefante y el asentamiento campesino La Mora. Bueno, mis expectativas son altas hacia ustedes, ya que veo una gran disposición, con mucho ánimo hemos visto por las redes para participar en este proyecto y esta ruta del día de hoy. Va a ser satisfactoria, estoy seguro de ello. Bueno, vamos a repasar lo indicado en la inducción que hicimos vía grupo Telegram y WhatsApp. Vamos a ver si correcto, tenemos la ropa correcta que nos proteja del sol, de los insectos, de la vegetación, el calzado adecuado, correcto. Veo que tienen su sombrero, trajeron suficiente hidratación, ok, sí, bien, bien, bien. Ajá, alimentación, por allá vamos a tomar refrigerios y almorzaremos, protector solar, repelente, todo bien, ok. Ajá, elementos de bioprotección. Ahorita, cuando finalicemos esta parte, vamos a repasar esa cuestión. Ajá, ya saben, los desechos de cualquier alimento que tomen o cualquier, este, chuchería o snack, regresen con ustedes, ok. Vamos a contarnos, muy bien, perfecto. Bueno, vamos a repasar lo de la bioseguridad. Aquí les voy a facilitar a cada uno una mascarilla nueva en su empaque cerrado. Vamos a utilizarla permanentemente, pero en los lugares abiertos, así podremos prescindir de ella. Yo les indicaré. Muy bien, vamos a entonces a iniciar la caminata. Son unos aproximadamente 400 metros hasta la casa comunal del asentamiento campesino de la Mora. Allá haremos la primera escala. Y, bueno, vamos uno detrás del otro a un paso relajado. Vamos adelante. Bueno, vamos subiendo por la avenida principal de la urbanización de la Mora. Al final, allá encontraremos el acceso al asentamiento campesino de la Mora. Permítanme contarles. El municipio Palavecino es uno de los nueve municipios del Estado Lara. Su capital es la ciudad de Cabudare. Tiene tres parroquias, Agua Viva, Cabudare y en donde estamos, José Gregorio Bastidas. También les quiero contar que Cristóbal Palavecino fue uno de los próceres de nuestra independencia. Fue parte del Ejército Libertador y falleció en el asalto al pueblo de Casanare a principios de febrero de 1817. Por otra parte, José Gregorio Bastidas Salcedo también fue miembro del Ejército Libertador. Se unió a la campaña admirable en 1813 cuando Bolívar pasó por estos lares del Estado Lara. Muy bien, falta poco para que lleguemos a la entrada del asentamiento campesino de la Mora. Qué bien, ya estamos llegando. Acá vamos a colocarlos, vamos a colocarlos acá con suficiente distancia. Esta es la casa comunal del asentamiento campesino, como tal, la Mora. Los límites del asentamiento son, por ejemplo, de donde venimos, es el norte, la urbanización La Mora, la urbanización Los Bucares y la intercomunal Barquisimeto Cabudare. Hacia el sur tenemos los linderos del Parque Nacional Terepaima. ¿Ven esa serranía que está allá? Ese es el Parque Nacional Terepaima. Al sector este está Axaguas y La Humalinda, otros asentamientos. Y hacia el oeste está el asentamiento campesino de la Mata. El asentamiento campesino de la Mora está compuesto por aproximadamente unas 80 o 83 familias, si acaso llega a los 500 personas, mayoritariamente jóvenes, con niveles académicos variados, pero hay bastantes universitarios. Tiene muy buen nivel y una muy buena actitud hacia los visitantes. Podrán observar en el transcurso que caminemos visitantes de estas urbanizaciones vecinas. Ya detallado la ubicación del asentamiento campesino, vamos a aprovechar este espacio al lado de la Casa Comunal, vamos a abrirnos un poco más acá a este círculo, vamos a hacer unos movimientos de estiramiento, de condicionamiento, porque viene una subida, debemos entrar en calor. Vamos a extender los brazos para mover, flexionar brazos, vamos a rotar las articulaciones de las extremidades superiores. Muy bien, ahora vamos a flexionar la rodilla izquierda, luego la rodilla derecha, vamos a estirar las piernas, pierna derecha, pierna izquierda. Vamos a rotar estas articulaciones, muy bien, muy bien. Es necesario entrar en calor, acondicionarnos, porque la ruta es de subida, si bien no es tan empinada, es importante tener la preparación, haber preparado el cuerpo para el esfuerzo que vamos a hacer. Muy bien, vamos a repetirlo dos veces más y arrancamos. Perfecto. Muy bien, vamos a hacer acá rápidamente una trivia, vamos a ir reforzando esos conocimientos, reafirmando. ¿Cuántos municipios tiene el Estado Lara? Lo comentamos mientras que subíamos por la avenida principal de La Mora. ¿Cuántos municipios tiene el Estado Lara? A ver, señora Yalitza, señor Naudi, señor Alfonso Iraima o Yalitza, ¿quién se anima? Muy bien, ok, exacto, perfecto. Nueve municipios y estamos en Palavecino. Ahora bien, ya que estamos en Palavecino, ¿cuántas parroquias tiene? ¿Y cómo se llama la parroquia donde estamos? A ver, muy bien, señor Alfonso, correcto, exacto. Estamos en José Gregorio Bastidas, perfecto, y son las tres parroquias que tiene el municipio Palavecino. Correcto, muy bien. Bueno, vamos a iniciar entonces la marcha por la vía principal del asentamiento campesino La Mora. Ahora estamos avanzando por la vía principal del asentamiento campesino La Mora. Notarán una que otra subida, no son tantas marcadas así, pero quiero que detallen las casas a su alrededor. Noten cómo las tienen de presentables, limpias. Vean esos patios, vean lo cuidado de las fachadas. Los habitantes de este asentamiento están muy contentos y orgullosos de vivir acá. ¿Quién no? Quiero que volteen. Vamos a voltear y vean miren las vistas que tienen, la panorámica que tienen estos habitantes. Y no solo eso, el clima también es algo que los mantiene acá. Son muy receptivos, eso es una característica de ellos. Fíjense, noten, noten la cantidad de personas que han estado pasando por los lados. Su ropa hacen notar que están haciendo ejercicio. Son habitantes de las urbanizaciones que dejamos allá atrás. Bueno, ya por acá, al final de esta subida está el agroalimentos, la gloria de Dios. Allí es donde vamos a llegar. Qué bien, ya pasando este portón, este portón blanco, como pueden ver en el letrero que está allá, estamos llegando a agroalimentos, la gloria de Dios. Tal vez el principal emprendimiento de unidad productiva en este sector. Aquí tenemos pollos de engorde, gallinas ponedoras, cría de cerdos y un incipiente proyecto con bambú. Nos recibe acá el amigo, aquí está llegando el amigo, Edwin Cárdenas, que es el encargado de la finca y él les va a dar mayores detalles. Buenas tardes, buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Así es, señor Radamés, eso es correcto. Acá en la unidad productiva agroalimentos, la gloria de Dios, somos criaderos, creamos pollos de engorde, así como usted ha dicho, gallina ponedora, somos corral de cerdo y tenemos nuestro jardín medicinal. Bueno, sean bienvenidos a este pequeño lugar y disfruten. Por favor, con orden, muy bien, así, poco a poco, vamos a entrar a este galpón de pollos, es uno de los guayos que hay acá, acá con orden, colóquese por acá, ajá, Edwin, dímelo. Bueno, bienvenido acá a la unidad productora, esta es la más antigua de nuestros reglones de producción, es uno de nuestros tres galpones acondicionados, acá tenemos una producción de pollos de alrededor de entre 300 y 500 pollos, le suministramos tres tipos de alimentos según de edad y se manejan en un tiempo de entre 45 a 48 días para su entrega. Tienen una tasa de merma de menos del 5%, gracias a nuestro cuidado, nuestra pérdida de pollos como tal es bastante baja. Fíjense en algo, ustedes ven estos bombillos, estos bombillos, incluso esa bombona, eso es para darles calor, los pollos necesitan calor, eso ayuda a que se mantengan activos y duren, duren más tiempo, estén más altos. Bueno, vamos ahora a pasar, ¿a dónde? Vamos al galpón donde hacemos la cría de cerdo. Bien, vamos a pasar a la unidad de las gallinas ponedoras, la unidad productora de huevos, pero por fuera, con mucho ruido, sin hacer movimiento frusco, porque son delicadas. Bien, cuéntanos, fíjense, qué es lo que está dentro del galpón. Bueno, bienvenido aquí a la unidad de producción de huevos, así como dice el señor Radamés, las gallinas son bastante delicadas, se estresan muy fácilmente, sin embargo, son las de mayor demanda del mercado. También acá producimos animales para la venta, y esta es nuestra unidad de mayor supervisión, por ser una de las más delicadas. Manejamos alrededor de entre 800 a 1.200 gallinas. Las gallinas, como le digo, son propensas al estrés, y pese a lo que se pueda creer, porque son aves, de hecho, se identifican con su cuidador, son bastante inteligentes. Y en su alimentación, combinamos alimentos procesados, con también alimentos al natural. Y nuestra merma es de menos del 6%. Excelente. Incluso, se podríamos comprar unos huevitos, ¿no? Claro, claro, le damos a la orden, las gallinas también, si usted quiere. Ah, ok, chévere, chévere. Bueno, vamos acá, vamos al jardín. Seguimos con nuestro paseo por la finca, para observar los procesos productivos, de agroalimentos, de agroalientes. Edwin, háblanos de los cerdos. Bueno, bienvenido a la unidad de cría de cerdos, como tal no es un galpón, vendría a ser más un chiquero, es nuestra unidad productiva más nueva, tiene alrededor de dos años, y es la cría que tarda más tiempo en completar su ciclo. Cada camada requiere su propio espacio, si se cría hasta alcanzar aproximadamente los 100 kilos. Se le alimenta de forma variada, pero su alimentación, digamos, la más recomendada es de alimentos de engorde, y por la condición de los cerdos, ellos exigen unas medidas sanitarias bastante extensas. Bueno, vamos a aprovechar de tomar alguna fotografía, y bueno, fíjense estos chiquiticos que están acá con su mamá, pero tengan cuidado, las herras hembras son peligrosas, pero muy simpáticas los chiquiticos. Véanlo, veanlo, vamos a tomarle unas fotos. Estamos ahora en esta tertulia, después de haber pasado por los diferentes galpones, y los animales. Este bambú que ven acá, tiene fines utilitarios y fines ecológicos, porque el bambú es muy regenerativo del suelo, y es utilitario porque se va a utilizar para tutores, cercas, para los diferentes corrales. Acá tenemos un jardín muy verde, véanlo, muy simpático. Edwin, cuéntanos este jardincito. Bueno, acá, este jardín, la verdad es que es curioso, es como una anécdota. Hace tiempo contratamos a un obrero, y resultó que tenía muy buena mano para las plantas, para la siembra en general. Y pues nos pidió un espacio, y nosotros se lo vimos que es este, en el cual empezó a sembrar plantas medicinales, y otras especies de plantas para infusión. Y no se preocupen, que ya les mandamos a hacer un guarapito de menta, de malojillo, para que lo prueben. Presten atención, escuchen, escuchen. Eso es un Cristo fue. Ya lo vamos a ver más adelante. Este camino está inserto en el área de protección del área metropolitana de Barquisimesto. Es colindante con el Parque Nacional Terepain. Miren el gavilán, ese que escuchan. Véanlo, detállenlo. Ya está cazando algo. Como les decía, este camino está en el área de protección metropolitana de Barquisimesto, que es colindante con el Parque Nacional Terepain. Acá están permisados ciertos tipos de actividades, como precisamente las que estamos haciendo. Excursionismo de ciclismo, que por cierto, ahí vienen unos ciclistas. Vamos a darle paso, por favor. Cuidado, amigos. Vamos a llegar pronto. Ya estamos por agarrar en la perspectiva donde se ve el Cerro de Elefante y por qué se llama así. Véanlo como parece un elefante acostado. Pueden tomarle fotografía. Detállenlo. Llegando a la primera cima del Cerro de Elefante, permítanse voltear hacia el norte. Disfruten de esta vista. Pueden ver desde allá, lo más a la izquierda, el obelisco, si son capaces de detallarlo. Y lo más a la derecha, hacia el este, es Sabana de Parra. Es una vista grandiosa. Aquí no voy a hablar mucho. Distáncense un poco. Pueden quitarse los tapabocas para que disfruten del aire, descansen, hidrátense. De verdad es espectacular. Los hechos de llegar hasta este bolsón de bosque para que hablemos de lo que es un ambiente natural prístino. Notarán que acá no hay intervención, no hay finca, todo es natural. Es la vegetación autóctona y pueden escuchar ese escándalo que se escucha es una guacharaca. Es una guacharaca. Es muy común en este tipo de bosques. Ellas son como del tamaño de una gallina, tienen la cola verde oliva. Son grandes, pesan como 800 gramos. Muy ruidosos y muy curiosos. Bueno, contamos que en este ambiente natural tenemos el proceso biológico, ecológico de un bosque. Podemos contrastarlo con estas urbanizaciones, esta ciudad, que eso es un ambiente urbanizado. Y las fincas que hemos visto son ambientes intervenidos o ambientes rurales. Entonces podemos contrastar tres tipos de ambientes acá, urbanizado, rural, natural. Sigamos entonces a la parte más alta del Cerro El Elefante. Mejor vista. Culminando todo lo referente a las subidas, hemos llegado a la parte más alta de esta excursión. Por favor, volteen nuevamente al norte, deseen ese banquete de vista. Ya la hora está permitiendo que aparezcan los primeros crepúsculos hacia el oeste. Vean el contraste de las luces. Acuéstense en esta grama, distánciense. Descansen. Disfruten del canto de esa parulata. Muy típica también de por acá. Si quieren, apártense, tómense fotos en pareja, reflexionen de lo que hemos disfrutado hoy. Vean, reafirmando. Allá tenemos un ambiente urbanizado. Aquí estamos en un ambiente intervenido rural. Y allá atrás, hacia el sur, al fondo, el Parque Nacional Terepaima como ambiente netamente natural. Llegó el momento de una nueva trivia, pero esta trivia es diferente. Vamos a reconocer las aves. ¿Quién me dice, quién me identifica esta ave? Nos estuvo acompañando hace rato. ¿Será una parulata? ¿Será una guacharaca? ¿Un Cristofe? ¿O será un gavilán? ¿Qué me dice el señor Alfonso? Gavilán, correcto. ¿Quién me describe esta ave? ¿De qué color es su cola? ¿O alguna característica? ¿De qué tamaño es? ¿A qué asemeja? ¿O qué pesa? ¿Dónde se consigue? Es una guacharaca. Puede pesar hasta 800 gramos. Está en los bosques. Es de cola verde, oliva y cuerpo gris. ¿Y qué tenemos acá? ¿Quién me dice eso? ¿Quién se anima? Es una paraulata. Una paraulata. Y para finalizar, tenemos el Cristofe. Aprendamos a reconocer nuestras aves. Son parte de la biodiversidad y patrimonio de nuestro país. Llegó el momento de empezar a bajar. Ahora, vamos a iniciar el descenso para nuestros hogares. Pueden empezar a bajar. Por favor, síganme. Ya bajando, vamos a aprovechar de introducir temas de reflexión. Hemos desarrollado una agenda y un itinerario de ecoturismo agroecológico. Es importante hacer notar que este tipo de turismo ayuda al desarrollo de las zonas rurales. Nutre la interacción de los habitantes de la ciudad con los habitantes de los pueblos y de las unidades productivas. Mutuamente se benefician. Pueden adquirir a buen precio ciertos productos y ellos amplían su mercado. Nos hemos sensibilizado con la naturaleza. Nos hemos permitido escuchar las aves. Nuestra dinámica de diario debe contemplar periódicamente unos retiros a la naturaleza. Hablemos del respecto. Reflexionemos. Hay que integrar la naturaleza humana con la naturaleza como tal. No están divorciadas. Somos parte de la naturaleza. Bueno, mis expectativas con ustedes se han cumplido. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dieron para ser su guía. Ha sido un placer. Atento a cualquier duda que quieran consultarme por el grupo de inducción. Vamos a dejarlo abierto unos 10 días más. Y fueron un grupo muy agradable. Muy interesante compartir. Y bueno, espero que tengan un feliz retorno a casa. Ya vamos a llegar a donde está su unidad de transporte. Y me despido de ustedes. Fue un placer. Soy Radamejo Arrueta. Soy su guía. Arroba a pie de ruta.